En Domingo de Ramos con la procesión, el pueblo católico recordó la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, acto que representa sentimientos de gozo y tristeza, puesto que el mismo pueblo que lo aclamó fue quien lo condenó en la cruz. Nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo uno y lo otro. Si Dios mismo nos llama a una vocación específica, es a testimoniar. Lo que se busca es que los cristianos vean con autenticidad su fe, en una aclamación constante siempre con valores del reino de Dios, la observancia de los consejos evangélicos y sobre todo, buscando el amor y el bien común. Y esto es la fe, la devoción que nosotros tenemos por cada año de colaborar, de ayudar para llevar a la procesión para nuestra madre santicia, nuestro padre, nuestro Jesús de gran poder. Y eso es lo que queremos nosotros, expresar nuestra necesidad de Dios en este peregrinar, en este vivir. Para la ciudadanía, este tiempo es de pensar, meditar, reflexionar y poner en práctica varias frases como el de San Antonio de Paua, calien las palabras y hablen las obras. La fe en todo y cada uno de nosotros que somos católicos. Todo en la vida somos católicos, que creemos en nuestro Padre del Cielo. La Policía Nacional, con el objetivo de resguardar la seguridad ciudadana, realizó un operativo importante para que se cumpla con normalidad esta actividad donde participaron cientos de católicos. El control que vamos a realizar es de inmediatamente que salga la procesión, vamos a comenzar a cerrar las vías principales, los accesos, para que los vehículos no puedan ingresar y intercedan en la procesión. La fe no se pierde, pero existen personas a las que se ha adormentado. La Semana Santa y este tipo de acontecimientos justamente ayuda a reavivar el sentir de cristianos. Cristóbal Vargas, Unimax. Unimax.